El IBEX 35 cierra la semana con subidas de más del 2% y se mantiene cerca de resistencias clave. La semana que hoy termina ha sido claramente positiva para las bolsas mundiales. Estados Unidos ha seguido marcando máximos de todos los tiempos en los últimos 5 días y en Asia el Nikkei ha registrado niveles no vistos desde 1989. Todo esto gracias en buena medida a la fortaleza de NVIDIA que ha impulsado a todo el sector tecnológico y ha evidenciado que este año seguirá siendo clave en el devenir de las bolsas. La compañía dirigida por Jensen Juan se disparó ayer un 16% tras presentar el miércoles por la noche unos resultados que superaron estimaciones esquivando además una posible decepción que esperaban algunos inversores y confirmando de paso que aún le queda mucho recorrido. La semana ha estado marcada asimismo por importantes resultados que se han publicado en España como los que se anunciaron ayer en Telefónica y en Repsol. Este último comunicando también su plan estratégico que incluye un aumento del dividendo que ha sido muy bien recibido por el mercado. Iberdrola también dio a conocer sus cuentas en la última semana. Y la que viene habrá un aluvión de resultados en nuestro país ya que se acabe el plazo para presentar las cuentas del cuarto trimestre. Habrá que estar atentos especialmente a los de Naturgi, Endesa, IAG, Aena o Amadeus, entre otros muchos. Por último destacar que en Alemania se han anunciado los datos definitivos del PIB del cuarto trimestre. Recientemente recordamos el Bundesbank pronóstico que Alemania entrará en recesión técnica este mismo trimestre.